La verdad de antorcha revolucionaria. Antorcha campesina, antorcha revolucionaria no tiene por qué tenerle a la verdad. La verdad no se conoce no porque nosotros la hayamos escondido o porque nosotros hayamos tenido temor a expresarla, sino porque los canales a través de los cuales se difunden las cosas en este país expresamente, intencionalmente no han querido decir la realidad, la verdad sobre el movimiento antorchista. Que se conozca la verdad sobre antorcha. Antorcha necesita, no solo permite, no solo le gustaría, exige que se conozca, que se diga la verdad sobre nuestra organización, sobre su comportamiento, sobre su trabajo. Los grupos de poder no encuentran argumentos válidos, argumentos ciertos, argumentos que se correspondan con los hechos, con la realidad, para oponerse al progreso de la organización, para oponerse al desarrollo de los pueblos, para negarle la justicia y la democracia a los pueblos. No les queda más recurso que vetir. Y eso es lo que se ha venido haciendo. No hay mucho de nuevo ni nada de sorpresivo en esto. Esto es tan viejo como caminar en dos pies. Los opresores siempre han acusado a los oprimidos de ser ellos los agresores, de ser ellos los delincuentes, de ser ellos los que están perturbando la paz pública, faltándole el respeto a la autoridad. Y por eso, los opresores siempre han invertido la realidad para ponerla en contra de quienes luchan por la justicia y en favor de quienes se han aprovechado de la falta de justicia y de la falta de educación y de conciencia de la comunidad. Esto es lo que sucede con Antorcha. Repito que esto no es nuevo. Nosotros lo entendemos perfectamente bien, lo encontramos perfectamente lógico, pero de allí no se deduce que nos hayamos acostumbrado ni nos vamos a acostumbrar. Cuantas veces podamos, por los canales que estén a nuestro alcance, con nuestros medios que siempre serán modestos, lo reconozco, lo acepto, pero siempre con la tenacidad que requiere el problema, seguiremos diciendo que mienten los que atacan a Antorcha, que mienten los que calumnian a los antorchistas, que allí la realidad está puesta de cabeza con la intención de justificar la negativa de las justas demandas a la gente e incluso de justificar la represión de la gente organizada. El movimiento antorchista es una organización que nació hace casi 40 años con el propósito de acabar con la pobreza y la marginación de nuestro país. Desde sus inicios, ha sido la guía para miles de campesinos de la Sierra Norte y la Mixteca poblanas, que víctimas de la pobreza y violaciones a los derechos humanos por los casicazgos de la región, encontraron en Antorcha la luz que a partir de ese momento iluminaría su camino, para alcanzar la solución a sus demandas y dejar atrás el rezago y la explotación en la que vivían. Fue así como campesinos y familias enteras decidieron organizarse de manera pacífica en busca de justicia social, de mejores condiciones de vida y así construir un país más justo, más libre y más soberano. Antorcha, campesina primero y ahora revolucionaria, nace en Tecomatlán entonces en 1974 y nace por una realidad dura, difícil que se da hasta el día de hoy, porque no es una cuestión del pasado, no es algo que tengamos que contar como historia superada, es una realidad que sigue existiendo en el campo mexicano, que es que los pueblos están dominados económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente, por grupos caciquiles que tienen poder económico, que tienen el poder político con el respaldo normalmente de las autoridades centrales de los estados respectivos y que ejercen este dominio, este control absoluto de una manera inhumana, de una manera completamente rapaz y completamente violatoria, no solo de los derechos humanos, sino de lo más elemental de la dignidad de los campesinos y de los habitantes de los pueblos campesinos de México. Esto sigue siendo una realidad y es esta realidad lacerante la que provocó el nacimiento de Antorcha Campesina. ¿Por qué nació aquí Antorcha? No nació por gusto, nació por una plena necesidad, pero antes había crímenes que se quedaban olvidados, el criminal ahí se andaba paseando y las autoridades que las tenían a su mando, no había justicia. En cuestión de agricultura, los productos de los campesinos, por ejemplo, había una explotación brutal. Los campesinos no tenían dinero, iban con el cacique, le pedían dinero prestado y le decían así, te presto, nada más que te presto sobre tu cosecha. Y venían las cosechas y a medias, la media cosecha para el prestamista y el sembrador le quedaba media cosecha. Casi siempre estaban entrogados con los caciques. En cuestión de trabajo, por ejemplo, cuando empezaban Antorcha, vinieron a construir el puente que está allá, Puente Mixteco, pues la compañía traía órdenes de pagar cierta cantidad y cuando lo supieron los caciques, pues les dijeron, aquí tiene que pagar tanto porque eso es lo que pagamos nosotros. Y el resto, dénnoslo a nosotros porque vamos a construir una iglesia privada, que está por allá. Y así, los caciques siempre estaban en contra de cualquier beneficio de la gente pobre. Por todas esas razones, pues la gente tuvo la necesidad de organizarse. Y eso no existe nada más en Tecomatlán, existe en todos los pueblos. Siempre los caciques quieren todos los beneficios para ellos. Lo que pasa es que no en todos los pueblos la gente tiene la consciente, la conciencia o siente el valor de organizarse para conseguir liberarse de esos abusos. Combatir la miseria y acabar con el control que ejercían los cacicasgos no fue tarea fácil. Sin embargo, la fortaleza que la gente adquirió al defender sus derechos en momentos adversos alimentó el espíritu de los antorchistas. Los logros alcanzados sirvieron para darse cuenta de que el camino de la unidad era el camino que había que recorrer. Desde entonces, en cualquier lugar donde hay injusticia, está el movimiento antorchista para vencer los males sociales que tanto lastiman a nuestro país. Hemos descubierto los antorchistas de que la unión es la única fuerza para vencer todos los obstáculos para el progreso de los pueblos. Y me siento orgulloso de ser antorchista también porque en el curso de los años, en 38 años que llevamos de organización en Tecomatlán, pues hemos cambiado todo el aspecto de nuestro pueblo. Y la herencia que yo les dejo a mis hijos y que todos los antorchistas les dejamos a nuestras familias es precisamente eso, que ya tienen una educación, un lugar para educarse seguro aquí en el mismo lugar. Tienen la herencia también de la cultura organizativa porque eso es lo más difícil. La gente no se quiere organizar, hay que convencerla, hay que inyectarle la conciencia de que organizarse es una cosa muy importante. La mejor herencia que le deja antorcha a las nuevas generaciones es su ejemplo de honradez, de tenacidad y de fidelidad a la causa del pueblo y a la defensa de los intereses populares. Si este ejemplo de organización, de honestidad, de fidelidad, de valor civil para encabezar las demandas de la gente y defenderlas frente a todos los riesgos y todos los obstáculos, fuera seguido realmente por las generaciones futuras, yo creo que México tarde o temprano alcanzaría el propósito de ser una nación más justa para todos. Así empezaron a nutrirse las filas de antorcha. Obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes, colonos y muchos mexicanos más se organizaron para participar en este proyecto humanista que ha abrazado causas sociales de gran trascendencia y que ha transformado para bien las condiciones de vida de mucha gente, incluidos cientos de miles de mexicanos que no militan en sus filas. Ahorita gracias a la gestión que hizo Maricela Serrano, ella gestionó esta calle para que sea pavimentada y es la primera calle que está pavimentada en toda la colonia. Una vez que el movimiento antorchista ingresa a una población, fortalece su presencia a través de la resolución sistemática de demandas sociales, desde las más urgentes como agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificaciones y pavimentaciones, ascendiendo en la escala del bienestar social con centros de salud, escuelas, espacios recreativos, módulos de vigilancia, hasta la incorporación de beneficios de alto nivel de vida como albercas semiolímpicas, auditorios dignos, distribuidores viales, magnas unidades deportivas y rescate de monumentos históricos. Gracias a estas acciones, Antorcha ha sido reconocida y querida por los habitantes de distintos pueblos y ciudades de la República Mexicana. Así lo demuestran los municipios Ejemplo de Progreso y Bienestar, Tecomatlán y Huitzilán de Cerdán, en Puebla, y Chimalhuacán, en el Estado de México, todos ellos dirigidos por ayuntamientos antorchistas, así como numerosas colonias de Ixtapaluca, también en el Estado de México y de toda la geografía nacional. El bienestar para el mayor número de mexicanos es la meta del movimiento antorchista en todas las poblaciones del país. Desde mi punto de vista, como miembro y dirigente de Antorcha, no tengo dudas. Antorcha puede ser un ejemplo, debe ser un ejemplo de cómo se gobierna cuando está en el poder gente que realmente representa los intereses del pueblo. Esto es lo que yo creo. Pero como puede haber, seguramente habrá mucha gente que no me crea, que crea que yo estoy haciendo propaganda barata, entonces me remito a los hechos. Invito a quien nos esté mirando y escuchando a que haga una visita a Chimalhuacán, a que hable con la gente de Chimalhuacán, a que le pregunte qué era Chimalhuacán antes de que el biólogo tolentino ganara democráticamente la presidencia y que vea lo que es hoy Chimalhuacán. Lo invito a visitar Tecomatlán y a que pregunte qué era Tecomatlán. Tecomatlán era un rancho infecto, sin escuelas, sin pavimento, sin agua, sin drenaje, sin educación, sin fuentes de trabajo. Era casi el municipio más rezagado de todo el estado de Puebla. Y ahora son datos oficiales. Tecomatlán está en los primeros lugares de desarrollo humano, de desarrollo social y de desarrollo en general de todo el estado de Puebla. Y eso se ha hecho por los gobiernos antorchistas. Sobre esta base, con la seguridad de que yo puedo mostrar hechos, de que puedo probar la realidad del cambio en Guichilán, en Tecomatlán, en Chimalhuacán, me atrevo a decir, a pesar de que se me considere un demagogo mentiroso, que antorcha es ejemplo para decir, para ver, para entender cómo se puede y se debe de gobernar en nombre del pueblo y para el pueblo tolentino. La Organización de Antorcha Campesina ha traído varios beneficios aquí al municipio. Ha habido pavimentación de calles, ampliación de agua potable, luz eléctrica, así como en instituciones. En verdad, las instituciones sí nos vinieron a beneficiar mucho porque es donde nos hemos podido preparar. Así es como la organización nos ha traído beneficios a través de las grandes obras que se han logrado. Tocante a la salud, pues antes no teníamos aquí clínica ni hospital. Ahora, actualmente ya tenemos clínica. Desde que la organización llegó, gestionó la clínica primero que nada. Actualmente ya tenemos un hospital, un hospital integral. Aquí cuando llegamos, pues no había nada, nada. O sea, estaba feo completamente. Y ahorita, pues de 10 años para acá, pues no, ya está muy cambiado todo, pues ya se está poniendo. Ahora sí que bonito porque estaba muy mal. La avenida del Peñón está ahorita fabulosa, ahorita como estaba. Nos bajábamos, nos tenían que bajar del micro así en el agua, en las lagunas del agua. Y ahí nos quedábamos a medias. Ya no, ya no llegábamos a trabajar porque nos regresábamos. Y ahora, pues este, no, pues ya está, ya está muy, muy bien, ¿no? Todo esto de Chimalhuacán, pues muchas partes ya están componiéndose. No llegamos a la Dolfin de la Cruz Luna. Estuve aquí en Huitzilteca. Estuve aquí en la bachillería. No tengo la conveyedía, no tengo la idea de activista, pero que me tiene que decir que se ha asesinado en San Miguel. Entonces, pues no, pues no me llamas a esforzar, pero sabes, no estudiar esto. No hemos ganado ni ese bachillerato, a lo mejor no estudiar esto es que porque no vamos a Hoy miles de niños y jóvenes cuentan con educación, cientos de miles de familias tienen agua potable y drenaje, decenas de miles de madres tienen asegurada una vivienda, ancianos caminan con paso lento pero firme por las calles pavimentadas, varios centenares de miles de campesinos cuentan con carreteras, apoyos económicos para proyectos productivos, muchos obreros han logrado que sus patrones respeten sus derechos laborales, transportistas y comerciantes han defendido su fuente de empleo, en fin, estos son solo algunos ejemplos del trabajo que día a día encabezan los antorchistas en todos los rincones de México. En este momento nos encontramos con António, la Antorcha Campesina, la cual en ella hemos encontrado realmente respuestas que nos están permitiendo aterrizar toda la problemática que prevalece en nuestra empresa. La Antorcha nosotros hemos recibido única y exclusivamente apoyo, nada más, para podernos acercar a la empresa. Dos pilares fundamentales para el desarrollo del trabajo de los antorchistas son la cultura y el deporte, mismos que consideran de vital importancia para la formación de un hombre con educación integral, más humano, más saludable y más sensible a los problemas de su entorno. Así lo demuestran sus magnos eventos en los que hacen gala del alto nivel cultural y deportivo alcanzado, tras largos años de constancia y dedicación. La gente tiene que entender de dónde nace esto, cuáles son las causas de fondo que están detrás de estos síntomas gravísimos, de la muy preocupante realidad nacional. ¿Y por qué es importante eso? Porque si el pueblo entiende cuál es el fondo de todo esto, si conoce las causas y no sólo las manifestaciones superficiales, entonces sabrá qué hacer en la raíz de los problemas. En esta tarea, la cultura y el deporte son armas irremplazables, son armas contundentes y efectivas, y de allí que Antorcha las promueva y las promueva con toda intensidad y corriendo, otra vez, muchos peligros, sufriendo muchas calumnias, muchas distorsiones, muchas tergiversaciones, no importa. Antorcha sabe a dónde va y sabe lo importante que es lograr lo que se propone y por lo tanto vamos a perseverar. Antorcha nos enseña a concientizarnos, nos enseña las siete líneas de acción, una de ellas es cultura y deporte, politización, transparencia económica, trabajo manual, eficiencia con la comunidad, transparencia económica, entre varios aspectos. Eso nos lo enseñan con el fin de que nosotros en cultura tengamos un buen rendimiento. Luego nos dan conferencias sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos mirar este capitalismo, cómo reaccionar ante la sociedad de hoy, ser críticos ante las situaciones. Y ellos siempre nos han dicho que tengamos una educación crítica, científica y popular, no que tengamos una educación vana como es común, sino que nos eduquemos desde la cultura hasta lo más elevado. La fortaleza de Antorcha radica no sólo en los beneficios llevados a los sectores más desprotegidos del país, sino en el número de simpatizantes que apoyan su gestión y método de trabajo. Suman ya más de un millón doscientos mil antorchistas a lo largo y ancho del país, con una fuerza electoral de más de tres millones de votantes, números que la convierten en la organización más grande, mejor estructurada y con la mayor fuerza política del país. Su fuerza electoral quedó demostrada en las votaciones del 1 de julio, donde los diputados federales, el licenciado Lisandro Campos Córdoba y el biólogo Jesús Tolentino Román Bojorquez, obtuvieron votaciones que se ubican entre las más altas a nivel nacional. La gestión realizada por esta organización, en el Congreso de la Unión en los últimos tres años, alcanzó la importante suma de 4.700 millones de pesos en obras y servicios para distintas zonas del territorio nacional. Su fuerza electoral y política, su número de afiliados, su participación en el Congreso de la Unión y la conquista de alcaldías tan importantes como las de Chimalhuacán e Ixtapaluca, colocan a Antorcha como una organización consolidada y capaz de encabezar la verdadera transformación de nuestro país. Antorcha no tiene padrinos poderosos, que la recomienden ante los medios más influyentes o que la ayuden a vencer resistencias de otros grupos de poder. No tiene a quien recurrir más que a la fuerza organizada de la gente. Y entonces, ante esta situación, pues es evidente que no hay muchas esperanzas, digamos, de que se nos trate de otra manera, como digo, salvo que nosotros renunciáramos a la lucha. Entonces, ¿cómo se explican las agresiones que ha sufrido Antorcha? ¿Cómo se explican los asesinatos? ¿Cómo se explican los rumores? ¿Cómo se explica la campaña de desprestigio? ¿Cómo se explica que, siendo nosotros los agredidos, siendo nosotros los que ponemos los cadáveres, siendo nosotros los que hemos sufrido incluso asaltos en nuestros domicilios, amenazas de cárcel, etcétera, etcétera, en los medios aparezcamos como los delincuentes, como los culpables de todo esto? ¿Cómo se explica? Pues se explica porque es la manera de tratar de callarnos, porque es la manera de tratar de reducirnos a la impotencia, porque es la manera que han encontrado para tratar de obligarnos a desmontar el experimento político que estamos llevando a cabo y que creemos que ha resultado exitoso por parte del pueblo, que sí lo entiende, que sí lo reconoce, que sí lo aprecia y que sí lo abraza. Mientras más el pueblo se identifica con Antorcha y mientras más la hace suya y la refuerza y la defiende, más duros, más enérgicos, más frecuentes son los ataques y las calumnias, la distorsión que se hace de lo que nosotros hacemos y de lo que decimos. Y la prueba en efecto se da en lo que acaba de suceder en Chicoloapa, en donde asesinan a dos mototaxistas antorchistas solo porque defendían su base de trabajo. Se ve claramente en la campaña tan dura, tan terrible que se ha librado contra Marisela Serrano, candidata a presidenta municipal en Iztapaluca en su momento, que recibió amenazas de muerte, ella, sus hijos, sus amigos, que recibió agresiones directas. Y pues en Chimalhuacán, cuando Jesús Tolentino iba a tomar posesión, en el 2000 precisamente, todo mundo supo que lo recibieron a balazos, que había gente armada en el Palacio Municipal, comandada por Guadalupe Buendía La Loba, que disparó a sangre fría y sin ningún escrúpulo contra la masa, mataron a 10 gentes y quedaron heridos más de 100, algunos con lesiones permanentes. O sea, la agresión ha sido verdaderamente brutal. Y si uno revisa la prensa de entonces, el conflicto de Chimalhuacán se iría de espaldas porque toda la campaña era en contra de Antorcha, como si Antorcha hubiera cometido los asesinatos. Prácticamente no hubo un solo medio, salvo alguna excepción que se me pase, y le pido perdón a quien esté yo omitiendo, no hubo un medio de importancia que dijera la verdad y que señalara con precisión que se había tratado de un artero ataque, de una artera emboscada en contra de Antorcha. El saldo sangriento no admitía dudas. Todos los muertos eran de Antorcha, todos los heridos eran de Antorcha, y del otro lado no solo no hubo heridos, no hubo ni un rasguño. Y sin embargo los medios hablaron y hablaron de enfrentamiento y casi, casi nos declaraban igualmente culpables. Ahí está cómo se tergiversa la verdad, ahí está un ejemplo de cómo se cambia la realidad verdadera por la realidad virtual en los medios. El movimiento antorchista cuenta con la aprobación y simpatía de muchos miles de mexicanos, beneficiados directa e indirectamente por su labor constante. Sus métodos pacíficos y siempre dentro del marco de la ley, le han permitido consolidar su trabajo social, mismo que lo ha colocado como uno de los protagonistas de la política nacional más importantes de nuestro tiempo. Es el movimiento social con más claridad de rumbo y mejor dirección para transformar al país. Como antorchista que soy, vuelvo a decir, yo contesto sin vacilaciones. Yo creo que somos la única opción verdadera para el pueblo trabajador. No miro en el horizonte y hago un esfuerzo crítico, lo más honesto que pruebo, lo más libre de prejuicios y de conveniencias personales, de que soy capaz. Tiro la vista por el horizonte político de México con cuidado, con buena fe, con intención de encontrar respuesta positiva, pero no la ha hecho. No veo ninguna otra opción. Casi todas las opciones que se ofrecen ya están probadas porque han ejercido el poder en este país. ¿Y qué ha pasado? El país no ha cambiado. O sea, ha cambiado ha sido para mal, pero no para bien. Siendo esta la realidad del país, yo tengo, creo que tengo el derecho de decir, falta probar la opción de Antorcha. Campesino, obrero, maestro, transportista, colono, estudiante, Antorcha trabaja por tu bienestar y el de tu familia. Te espera para que, como muchos mexicanos, logremos la transformación del México nuevo, más equitativo y más justo.